chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me traen un st joy pro para desbloqueo de cuenta comenzamos este equipo ya trae seguridad 2018 y antes que nada van a tener que descargar unas aplicaciones que les voy a dejar en la descripción del vídeo y la van a tener que meter en una memoria micro sd y se la van a poner al dispositivo después despliegan el teclado dejan presionado el arroba después la rueda dentada después ajustes de teclado corrección de ortografía después diccionario personal después seleccionamos español después al más y aquí tecleamos cualquier cosa después seleccionamos los que tecleamos y damos a los tres puntitos después en compartir y le damos el mensaje vamos a permitir y aquí el mensaje vamos a escribir 112 después le damos enviar y nos va a aparecer el teléfono arriba le damos ahí borramos eso y marcamos asterisco gato asterisco gato 46 36 gato asterisco gato asterisco después en estadísticas de uso y después nos regresamos y entramos en ajustes en ajustes nos vamos a ir a aplicaciones después la aplicación de google después en notificaciones después en ajustes de la aplicación activamos la primera y automáticamente vamos a entrar a google le damos no gracias y aquí en google vamos a buscar archivos y tenemos administrador de archivos y vamos a instalar la primera aplicación seleccionamos la tarjeta cd la primera aplicación es quick store maker en la que vamos a instalar esta de aquí si nos pide que activamos los orígenes desconocidos los activamos le damos aceptar y ahora si nos va a permitir instalar la aplicación esperamos a que termine en esta en esta seguridad no nos deja instalar el android 6 entonces vamos a tener que hacer otro proceso no nos permite instalar el administrador de cuentas versión 6 para poder quitar la cuenta con el quick store maker entonces vamos a tener que hacer otro proceso le damos en abrir después buscamos una aplicación que se llama launch aquí la tenemos 3 le damos a la siguiente y después le damos a pruebe y entramos al teléfono después al menú de nuevo le damos en ajustes y vamos a seguridad tenemos tenemos y en administrador de dispositivos desactivamos esta le podemos desactivar y después nos regresamos de nuevo a las aplicaciones aplicaciones le damos a los tres puntitos y mostrar del sistema vamos a desactivar administrador de cuentas inhabilitamos también después vamos a buscar otra asistente de configuración en la siguiente que lo tenemos le damos a forzar cierre o forzar detención y después la última servicio google play lo que vamos a buscar aquí la tenemos también le damos a forzar cierre inhabilitar después no regresamos le damos en archivo y vamos a instalar la segunda aplicación esta que dice sixel apk le damos siguiente y instalamos la aplicación esperamos un momento después le damos en abrir y después le damos en búsqueda de google después cuentas y privacidad y después cuenta de google nos va a decir que agreguemos una cuenta y nos va a permitir agregar una que tengamos ya activa vamos a teclear la cuenta y vamos a iniciar sesión después que termine de iniciar sesión nos va a regresar a la aplicación nos regresamos vamos de nuevo a entrar en aplicaciones de nuevo aquí lo tenemos en ajustes después aplicaciones aquí tenemos aplicaciones y vamos a habilitar de nuevo todas las que en las que hace un momento deshabilitamos como por ejemplo administrador de cuentas la habilitamos también asistente de configuración aquí la tenemos bueno esa no esa no nos permite y servicio google play aquí está esta la habilitamos nuevamente ahora si nos regresamos y podemos reiniciar el dispositivo hay que esperar a que se reinicie aquí ya se reinició seguimos los pasos de configuración inicial del dispositivo se va a tardar un poquito pero seguimos los pasos y aquí ya nos dice que tenemos una cuenta añadida ya seguimos de nuevo los pasos de configuración inicial lo que nos vaya pidiendo y bueno pues ya con esto ya queda el dispositivo desbloqueado ya lo único que les recomiendo siempre es que restauren el equipo desde el menú ajustes para borrar cualquier aplicación que hayamos instalado y se quede el equipo completamente limpio bueno chicos espero que les haya gustado este video nos estamos viendo en un video próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego chau 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 Chau.